Bueno, va un hombre y luego... ¿Sí, el nombre? Gracias, señor gobernador. Su servidor, Cornelio Merlín, de SMS Noticias México. Primeramente, permítame, señor gobernador, humildemente felicitarle con esta iniciativa y este paso que da usted en la acción de la Guelaguetza. Le comento rápidamente. Su servidor se tomó el atrevimiento de hacer una propuesta durante el gobierno del licenciado Diego Carrasco, posteriormente con Gavino Cue, y volví a insistir con don Alejandro Murat, en una propuesta, desaparecer el comité de autenticidad, porque no significaba absolutamente nada, y di mis razones. En el periodo de Gavino Cue, esa propuesta me resultó una amenaza y un atentado. Posteriormente, insistí, y en esta ocasión tuve la oportunidad hace ya unos días de platicar con la Secretaría de Turismo sobre esta propuesta que presenté en tres ocasiones, y en donde desafortunadamente la fiesta máxima de los oaxaqueños, y conocido en todo el mundo, pues se había convertido prácticamente en un espectáculo, un espectáculo de marketing publicitario y económico. Ya había perdido y comenzaba a perder su originalidad. Hay 570 municipios, somos, se lo dice su servidor, que ha tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, en Costa Rica, y en donde se conoce a Oaxaca como un país dentro de otro país, por toda su variedad de tradiciones, en fin, por todo lo que tenemos, afortunadamente los oaxaqueños. Y entonces, comentaba yo de que somos 570 municipios, y cada municipio tiene sus comunidades, sus rancherías, y cada uno atiende, incluso nada más en el aspecto gastronómico, también en el aspecto de danzas. Y hacía yo la propuesta de que por qué no realizar guelaguetzas regionales, que cada cabecera municipal celebrara una guelaguetza donde invitara a sus comunidades y sus rancherías, que también tienen sus danzas auténticas. Todas las ocho regiones quieren estar en la guelaguetza, en el auditorio. Su servidor tuvo la oportunidad de acudir a la guelaguetza cuando todavía no existía el auditorio. Y en 1984 tuve la oportunidad de ser coordinador de comunicación social de la Secretaría de Turismo y conocer de fondo todo esto y cómo se creó el famoso Comité de Autenticidad. Esto es muy importante, señor gobernador, porque la guelaguetza es el referente número uno en todo Latinoamérica y la gran parte del mundo de lo que es Oaxaca y sus riquezas y sus regiones. Viene esto también en colación a lo siguiente y me surge esto. Cuando existía el Comité de Autenticidad dejaron muchos intereses internos, indiscutiblemente, como sucede desafortunadamente en nuestro país y más en Oaxaca. Ahora me da gusto ver toda esta serie de consejeros que provienen precisamente cada uno de sus raíces y conocen sus lugares. Entonces, comentarle nada más hasta dónde es factible que no vuelvan a surgir intereses internos dentro de todo este complejo de consejeros, porque si antes unas cabezas se convertían, ahora cuántas cabezas existen más. Y tratar de volver a esa guelaguetza verdadera del pueblo donde se volvieron los precios inalcanzables para los oaxaqueños y los nacionales. Y donde ese sector C, hasta allá, hasta la galera, pues la dejaban libre para... O sea, como diciendo, pues bueno, ahí puedes ver algo, ¿no? Y sin embargo yo les decía, pues es donde ven más, porque están hasta arriba. ¿Qué posibilidades hay, señor gobernador, de que esto no se llegue a convertir otra vez en una cuestión de intereses internos y de que se llegue a tener una verdadera guelaguetza oaxaqueña para el pueblo y del pueblo para el mundo? Gracias, señor gobernador. Y cierro con esto. Aprovecho. ¿Cuándo se tendría la oportunidad? Algunos compañeros periodistas ya lo han hecho, lo he escuchado en su mañanera. ¿Y cuándo habría la oportunidad de tener una reunión? En Oaxaca, hasta el momento que tengo conocimiento, yo soy presidente de una organización de periodistas internacional, de compañeros internacionales de periodistas y editores de México, hemos luchado por la cuestión de que Oaxaca es uno de los pocos estados que no sigue teniendo una ley de protección a periodistas. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos presidentes de la JUCOPO y que me han dicho muy directamente los intereses porque no las han aprobado. Incluso hubo por allá un presidente de la coordinación del Congreso, el amigo Iván, de Partido Acción Nacional, que todavía se tomó el lujo no solamente de estar en la Asociación de Periodistas de Oaxaca a acudir, sino en la Ciudad de México, de pregonar de que Oaxaca sería el Estado plus por autorizar una ley de protección a periodistas. Cuestión que nunca se llevó a cabo. Hay 11 iniciativas tiradas a la basura en el Congreso. Tenemos 11 iniciativas, dentro de ellas dos presentadas por su servidor. Nosotros como periodistas no queremos un fideicomiso, es mi percepción personal de lo que he presentado en mi iniciativa de ley. No es un fideicomiso, lo que queremos es respeto a nuestro trabajo. Nada más, respeto a nuestro trabajo y que se nos brinden las facilidades. ¿Por qué? Yo llevo nueve atentados, señor gobernador, y ahí están los hechos, y lo he presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí están nombres y datos, incluso involucrados dos exgobernadores. ¿Hasta dónde se puede lograr con usted, señor gobernador, que Oaxaca llegue a tener esa ley de protección a periodistas? Es muy importante. La han querido engrosar con la ley federal de protección a periodistas, pero cada estado es diferente. Y lo único que le solicito públicamente es ver cuándo podría haber un acercamiento con usted, de los periodistas, de los que seguimos en las calles, de los que seguimos yendo a las comunidades, y no de los que estamos en el escritorio. Como usted lo dice, somos de territorio, no de escritorio. Eso es mi molesta, señor gobernador. Muchas gracias, Cornelio. Te agradezco mucho tu pregunta. Pues con respecto al tema de los consejeros y tu opinión que estás hoy observando con respecto al papel que jugó el Comité de Autenticidad, que como lo digo, de autenticidad no tenía nada. Hoy los consejeros han escuchado tu opinión y pues nadie quiere que al final del día nuevamente quede una cúpula que es la que mande o es la que organice, dirija. Eso no. Seguramente va a haber algún reglamento, vamos a tener ya una serie de reglas muy claras para el funcionamiento. A nosotros nos gustaría, como se hace en los pueblos, en las comunidades, que la fiesta no sea para unos cuantos, sino sea para todos, todas. Efectivamente, nos sentimos muy orgullosos las y los oaxaqueños de esta cultura inmensa que tenemos. Ocho regiones, 570 municipios y 16 grandes culturas. Nadie lo tiene, ningún Estado de la República lo tiene. Por eso, cuando viene la guelaguetza, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adolescentes, hombres, mujeres, adultos, todos nos sentimos muy contentos de celebrar esta fiesta grande que se realiza en nuestro Estado, en nuestra ciudad capital. Y la tenemos que cuidar, preservar, que no quede en manos de unos cuantos. Eso sería un grave error. La cultura no es patrimonio de una oligarquía o de un grupo económico. La cultura es del pueblo y la vamos a seguir siempre cuidando y preservando para que así se mantenga. Están escuchados con mucha atención, Cornelio, porque también son consejos que de tu parte el día de hoy lo comentas y yo comparto contigo efectivamente varios temas que tú estás planteando. Yo le agradezco mucho el acompañamiento de la Secretaría de la Cultura, de Interculturalidad, pueblos originarios y también afromexicanos y lo mismo que la Sede de Economía y Turismo, que están trabajando en coordinación para que esta fiesta máxima de nuestro Estado se desarrolle y se lleve a cabo de la mejor manera. Yo tengo mi opinión, pero es mi opinión muy personal, que debería de ser una gelaguetza de culturas, que cada día se presentara la gelaguetza, la danza, el baile, de la música, la artesanía de cada una de nuestras culturas. La zapoteca, un solo día y la cultura mije, un día. Chocholtecos, un día. Y así, expresar todo lo que es la belleza cultural y que lo conozcan. Y parte de eso están trabajando nuestros compañeros, compañeras para que también en las calles, ahora que vamos a tener calles peatonales, se presenten la gelaguetza para que el pueblo también la viva intensamente y si quiere bailar, pues que baile, porque es lo más hermoso que el pueblo también se involucre, baile y ya con unos cuantos mezcalitos se ponen mucho mejor. Muchas gracias. Y con respecto a la reunión de periodistas, ya lo habíamos platicado con varios de ustedes, con mucho gusto. Yo tengo siempre un respeto profundo a las y los periodistas, a ustedes, a los que hacen posible que nuestro pueblo, nuestras comunidades se informen. y el trabajo de un periodista, de una periodista es para mí muy respetable y siempre lo respetaré y admiro su trabajo y su entrega y su disposición siempre a dar a conocer al pueblo lo que ocurre en nuestro estado, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades. Yo totalmente coincido en el derecho a la protección de los periodistas. No puede, podemos permitir que se agredan, que se lastimen o que desaparezcan o que asesinen a un periodista. Eso no lo vamos a permitir en nuestro gobierno y vamos a trabajar para que muy pronto tengamos una ley. Pero me gustaría que fuera entre todos, que tampoco fuera por separado. Yo qué más quisiera y se lo he comentado a mis amigos, no hagan grupos porque los grupos a veces no permiten que se haga las cosas bien. Yo les quiero pedir que lo hagan todos, con sus opiniones de todos y yo con mucho gusto estoy a la mejor disposición para que lo hagamos entre todos y me gustaría principalmente que ustedes lo hagan con todas las facilidades y yo con toda la voluntad política de no de no evitar o de evitar mejor dicho que no salga o que no tengamos una ley por algún interés personal. Yo no tengo ningún interés en lo absoluto de que sea un grupo o otro grupo el que se beneficie. No, yo creo que tienen que beneficiarse todas y todos los periodistas, vengan de donde vengan, sean de cualquier medio de comunicación escrita o de radio o de cualquier tipo de periodistas, pero es muy importante siempre y lo vamos a trabajar. Ya pronto le voy a pedir a mi amiga Elizabeth que platique con ustedes y con él y pues se coordine estos trabajos. Muchas gracias. Cornelio, una pregunta de una mujer de este lado. No, 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 sino la compañera.